Bueno, buenas tardes señores, nuevamente su servidor Gerardo Cruz Corzo para el canal La Verdad con Gerard Corzo y los medios de comunicación convencionales, a los medios de comunicación, las redes sociales y los youtubers. Pues aquí desde Ciudad Maya, Berriosábal, Chiapas, es así donde se hizo el megafraude ante estos edificios que hizo el grupo Roma con Infonavit, obviamente con el ayuntamiento, pues ellos son los que otorgan el permiso de construcción. El primer video ya les dije cómo se escapa el agua abajo de la tubería de estos edificios y más o menos así hice algo hechizo, así es donde el agua, donde la gente aprovecha, no aprovecha, realmente tienen toda la razón de agarrar el agua de esta manera, de esta forma, porque pues las autoridades correspondientes les interesa que te llegue tu recibo y que vayas a pagar, que estés al día, pero no les interesa a venir a poner en orden las tomas, las tuberías que no estén quebradas para que le pueda llegar el líquido vital a las familias que tanto lo necesitan y más en estas contingencias. Pero bueno, señores, ahí para el señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que así el iniciado Joaquín Cebadú Alba, el presidente municipal de Berriosábal, de este bello municipio, que realmente agua tiene, pero no sé qué pasa con estas autoridades, con esta cuarta transformación, que el señor Joaquín Alba no le esté mintiendo al gobernador, que todo lo tiene bajo el control, porque pues miren, ahí está el agua, lástima, bajo de estos edificios, el megafraude, nuevamente, soy repetitivo de Grupo Roma, Infonavit y las autoridades que permitieron este tipo de fraude. Pero bueno, señores, ahí para el señor gobernador una súplica, para que pueda exhortarle ahí al presidente municipal de Berriosábal, Ciapas, que deje de estar con mentiras y que pueda mandar a su gente y que pueda arreglar este tipo de situaciones, porque pues es agua, es agua potable, y así no deje deje de estar pidiendo algo que realmente no, no es conveniente, porque pues estar en este tipo de situación, miren, estar en este tipo de situación donde se fuga el agua, cómo la vas a estar pagando algo que, que se tira, ¿no? Pero bueno, nuevamente, ojalá que me pueda entender ahí el señor gobernador Rutilio Scandón Cadenas y el licenciado Joaquín Cebadú Alba, presidente municipal de Berriosábal, Ciapas. Ojalá, señor, ojalá que usted pueda poner ya realmente manos a la obra, ponerse a trabajar de verdad y no solamente salir en eventos y tomarse la fotografía, está fallando en seguridad pública, está fallando en salud, están fallando en todo tipo de tema y todos los rubros que realmente la gente necesita el valioso apoyo del gobierno municipal, estatal, federal, que tanto lo repite el señor Andrés Manuel López Obrador, que realmente necesitamos su valioso apoyo, pero necesitamos gente que está en la frente que trabaje. Nuevamente me despido su servidor Gerardo Cruz Corzo para las redes sociales, para mi canal La Verdad con Gerard Corzo y los medios de comunicación convencionales. Hasta luego, señores, y ojalá que la gente de Ciudad Maya, Berriosábal, Ciapas, vean este video y se sumen y vean, sean y compartan para que así lo vea todo tipo de personas, todas las personas, medios de comunicación y se haga viral este tipo de situaciones, que ellos dicen que todo está bien y todo lo contrario, y es todo lo contrario, señores. Pero bueno, ánimo, señores, ya vamos saliendo de esta contingencia, ojalá que sigan entendiendo las gentes no hacer fiestas, de no estar provocando reuniones masivas, hay que cuidarse, vamos a poder recuperarnos siempre y cuando obedezcamos a las autoridades y las autoridades que nos ayuden a ir componiendo este tipo de temas e ir corrigiendo. Sé que hay muchos fraudes, sé que hay mucha corrupción, pero no seamos parte de ella. Bueno, su servidor Gerardo, los estimo. Un fuerte abrazo desde Ciudad Maya, Berriosábal, Ciapas.